Hasta la fecha en Guatemala sigue detenida la vacunación de niños de 6 a 11 años, esto debido a la falta de vacunas para dicho rango de edad, y en reiteradas ocasiones el Ministerio de Salud ha mencionado que está a la espera de donaciones para seguir avanzando con la vacunación. Se le consultó nuevamente a la cartera de salud de fechas específicas para el arribo de vacunas para menores de 11 años, a lo que respondieron que se tiene dos donaciones pendientes de ingreso, provenientes de Suiza y de Corea. Una, como bien lo mencionó la licenciada Diana Sierra, proveniente de Suiza, todavía no tenemos fecha estipulada para ingreso. Tenemos la otra que está más avanzada, que es la de Corea, que son más de 500 dosis. No se tiene un dato exacto, pero sí nos dijeron que posiblemente dentro de dos semanas podrían estar presentes ya las dosis de Moderna donadas por la República de Corea. Además, confirmaron que estarán comprando vacunas Pfizer pediátricas a través del mecanismo COVAX por un valor alrededor de 125 millones de quetzales, que corresponden a 1.047.000 dosis, aunque aclararon que están a la espera de que les confirmen fecha de ingreso a territorio guatemalteco.